Que si sigue o no el concurso para nombrar a la máxima autoridad a la Contraloría General del Estado está en veremos, pero lo que sí es cierto es que alguno de los postulantes los cobijó o cobija alguna cortina política. Aquí un repaso. Alejandra Vivanco. Es hasta ahora la mejor puntuada en calificación de expediente con 49.5 y aunque ha sido cuestionada por otros participantes, entre otras cosas, por no presentar su declaración juramentada, la Comisión Ciudadana de Selección aclaró que esto consta en la declaración de probidad e idoneidad. Vivanco fue subcontralora durante el periodo del Contralor Carlos Polli. Juan Eduardo Falconi. Ex superintendente de bancos y ex embajador del gobierno de Rafael Correa en Reino Unido e Irlanda del Norte, así como en Italia entre 2015 y 2017. También fue representante de Ecuador en la Organización Mundial de Comercio. Su calificación es de 47 puntos. Moisés Tacle Galárraga. Es el noveno mejor puntuado con 40 puntos. Fue asambleísta por el Distrito 3 de la Provincia del Guayas en 2013 por el Partido Social Cristiano. Un fiel crítico al régimen de Rafael Correa. También se desempeñó como rector de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Otra exfuncionaria del Correísmo es Gloria Mónica Gavilanes Rodríguez. Se ubica en el puesto 14 con 37 puntos. En 2012 fue vicepresidenta de la Comisión Ciudadana de Selección para Contralor en el concurso que ganó Carlos Polite con calificación perfecta. En esta ocasión, Polite fue posesionado por Rafael Correa. Gavilanes también tiene experiencia en la Superintendencia de Compañías, el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional. Estos son algunos de los nombres de los postulantes que estuvieron involucrados con tendencias políticas. Mientras tanto, el concurso continúa con una calificación de méritos de 50 puntos distribuido en 15 por formación académica, 15 por experiencia laboral, 15 por experiencia específica y 5 por otros méritos, según el reglamento del concurso. Así avanza este proceso que ahora mismo está suspendido a la espera de la sentencia que se pueda dar el próximo 26 de septiembre. Mientras tanto, al menos 60 postulantes han pedido la recalificación de su carpeta y otros tres han decidido mantenerse en el proceso. Todo esto mientras un año se continúa con este concurso sin que se logre nombrar a la autoridad máxima de la Contraloría General del Estado. Somos la defensa, defendemos la verdad con periodismo.